Levanta la mirada, se perfila, la domina, hace un cambio de juego, entra el área chica y hay una mano, ¡es pedal, pedal! ¿Quieres vivir el Mundial de Football gratis? Manda cualquier cajita de película Fuji con tus datos al apartado postal 19-801 y gánate viajes dobles a Japón para asistir a dos partidos de la selección, una semana, todo pagado. ¡Vámonos al Mundial con el equipo verde de Fuji!